Ave María Purísima, sin pecado, concebida. En este día de la preparación vamos a continuar con el tema que empezamos ayer, acerca de las concupiscencias que se encuentran en nuestra alma, y a su vez terminaremos con esta sección de los libros del Padre Hupperts. Bien, entonces, respecto a lo que veníamos viendo ayer, vamos a ver cuál es la relación de esta verdadera devoción con la concupiscencia de la carne, que es esta segunda inclinación, recordamos, ¿no? Estas concupiscencias son las inclinaciones que han quedado en nuestra alma luego del pecado original. Vimos ya la concupiscencia de los ojos, empezamos a ver lo que es la concupiscencia de la carne, y nos quedará ver la tercera también hoy, que es el orgullo de la vida. Entonces veamos cuál es la respuesta a esta verdadera devoción y cuál es la relación o la ayuda que nos brinda esta devoción para combatir esta segunda concupiscencia. Y es que justamente la verdadera devoción nos lleva a un trato íntimo e incesante con la Virgen de las Vírgenes. Entonces, a partir de este trato y de esta vida de intimidad, va a dejar en nuestra alma algo de la pureza virginal de María Santísima. Algo de su modestia también irradiará en nuestros gestos, en nuestro modo de vestir, en nuestras palabras, en nuestro rostro. La verdadera devoción es justamente una consagración de nuestro cuerpo, con sus sentidos y con sus miembros. Por lo tanto, este cuerpo es ahora un cuerpo consagrado. ¿Y consagrado a quién? A la Madre Virginal de Jesús. Y es por esto que el esclavo de amor va a disponer de este cuerpo y lo va a tratar como justamente ella lo desea, y siguiendo el ejemplo de María Santísima. La devoción a la Santísima Virgen María es, de hecho, uno de los medios más poderosos para conservar la pureza. Lo mismo nos lo recuerda nuestro Padre San Luis María, en el tratado, en el número 205, y dice, Ella los purifica, sus esclavos de amor, de sus manchas, suciedades y pecados. Y continúa más adelante. Es un medio admirable para perseverar en la virtud, para ser fiel. Se apoya en su poder, el esclavo ahora ya no se apoya más en sí mismo, sino en el poder de María, a fin de que ella conserve y aumente nuestras virtudes y méritos, a pesar del diablo, del mundo y de la carne, que hacen sus esfuerzos para robárnoslo. Dichosos, pues, mil veces dichosos, los cristianos que ahora se sujeten fiel y enteramente a ella, como a un ancla firme. Dichosos aquellos y aquellas que entren en ella como en el arca de Noé. Las aguas del diluvio, de los pecados, que ahogan tantos, no los dañará. Pobres hijos de María, continúa. Vuestra debilidad es extrema. Vuestra inconstancia es grande. Pero no os desaniméis por eso. Antes bien, consolaos y regocijaos. He aquí el secreto que os enseño. ¡Oh, qué feliz es el hombre que ha dado todo a María, que se confía y pierde en todo y para todo en María! Hasta aquí nuestro padre San Luis. La verdadera devoción es entonces un medio admirable para conservar la santa pureza, ya que debilita estas inclinaciones carnales y abre totalmente el alma hacia horizontes superiores, hacia aspiraciones ideales. Fortifica también la voluntad esta devoción. Y citamos de nuevo a San Luis María que dice el mundo está ahora tan corrompido que es una especie de milagro cuando una persona permanece firme en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrado por él. Es únicamente la Virgen fiel en la cual la serpiente jamás ha tenido parte la que ha hecho este milagro con aquellos y con aquellas que le sirven de la mejor manera. Hasta aquí nuestro padre. Los hijos y esclavos de amor de la Santísima Virgen entonces deben ser puros. ¿Y en qué cosas? Puros en los pensamientos, velar ansiosamente porque su imaginación e inteligencia no sean profanadas. Debemos ser también puros de corazón, en el que no deben admitirse más amores que los que, según el estado de vida, vengan de Dios y conduzcan a Dios. También debemos ser modestos en nuestro modo de vestir, en nuestras actitudes, en nuestro aporte, para con nosotros mismos y para con los demás. Debemos ser puros en nuestras conversaciones también. Evitar toda habladuría inútil sobre escándalos y sobre malas conductas, algo que está tan en boga en nuestros días. Debemos ser castos y puros en nuestras miradas porque el pecado nos amenaza ahora no solo en los libros y revistas, no solo en las películas, en los teatros, sino que también en los muros, en las vidrieras, en las plazas, en las calles públicas, en todas partes. Los hijos y esclavos de Nuestra Señora deben vivir en pureza y castidad en cualquier estado de vida, en cualquier circunstancia que el Señor los coloque. Justamente el esclavo de Nuestra Señora ha de ser casto y puro cuando se prepara para el matrimonio. Sabe que un hermoso amor profundo y generoso no le está prohibido y por eso se prepara de la mejor manera. También los esposos deben ser castos y puros ya que están ahora consagrados a María Santísima. Los esposos cristianos en general, pero cuanto más los consagrados a Nuestra Madre guardan su dignidad humana y sobre todo su grandeza cristiana, muy por encima de los instintos carnales. Se acuerdan que su cuerpo es templo del Altísimo y ahora también es propiedad de Nuestra Señora. Dichosas las almas también que en la vida religiosa o fuera de ella se sienten llamadas a la pureza virginal y se convierten en esposas de Cristo por el voto de castidad. Son dichosas porque su corazón puede saborear más fácilmente la dulzura inefable del amor de Jesús. Pero, deben saber, esto es muy importante, que llevan este tesoro precioso en vasos de arcilla, muy frágiles, y que sólo el amor fiel de Nuestra Señora puede hacer germinar y florecer este amor virginal. Pero hay una virtud más de la que queremos tratar hoy y que está muy relacionada con la pureza y es la virtud de la mortificación, ya que debemos combatir este espíritu del mundo de este otro modo también. Y es que no debemos mimar nuestra carne, no debemos concederle sin distinción todo lo que nos reclama, todos sus deseos. Dios ha conseguido a cierto placer a ciertas actividades con miras a la utilidad a la que se vincula. Pero es importante no invertir en el orden de las cosas. Se puede, por ejemplo, tomar una buena comida, preparada muy bien, muy deliciosa, para reparar las fuerzas. Se puede también utilizar una cama muy cómoda para descansar mejor, pero para volver luego al trabajo con mayor ardor, con más fuerza y energía. Se puede también incluso aceptar un bombón para dar un gusto a alguien, para alegrarlo, o por cualquier otro motivo útil. Seamos pues fieles a esta regla. No concedernos nunca nada única o principalmente por placer y gusto. Allí está el secreto de la mortificación que también, como esclavos de María, debemos esforzarnos por practicar. Y eso lo vamos a ir aprendiendo, pero debemos saber hacerlo. Debemos, por ejemplo, dejar descansar una carta o un email o un WhatsApp por una hora sin abrirlo. Eso puede ser una gran mortificación. Debemos también servirnos en la mesa un poco menos de aquello que más nos gusta y quizás un poco más de lo que menos nos gusta. Podemos también permanecer durante algunos instantes en una posición que nos es incómoda, por ejemplo, un tiempito más de rodillas. Esto es parte de la vida cristiana elemental. Es también el espíritu de la santa esclavitud de amor. Esforcémonos, pues, por practicar todo esto que acabamos de recordar, porque todo esto va perfectamente en la línea de nuestra consagración total a Jesús por María. Pero veamos ahora, entonces, esta última inclinación que nos ha quedado luego del pecado y que es el orgullo de la vida. ¿Qué es este orgullo? Es justamente el amor a la estima y a los honores que nos pueden venir de los hombres. Cuando aspiramos a cargos importantes o buscamos hacernos notar o buscamos la alabanza y el aplauso de los que nos rodean o incluso podemos querer pasar por buenos cristianos, también se manifiesta cuando no soportamos ninguna pequeña humillación o ninguna corrección cuando ocultamos y hacemos de todo para ocultar nuestros defectos pero alardeamos de las cosas buenas que poseemos. Es una enfermedad del alma que nos afecta a todo en mayor o menor medida y quien se deja llevar por el orgullo se va a estimar más allá de su valor, va a exagerar sus cualidades, va a incluso ignorar aquellas cosas que lo rebajan o aquellos defectos que tiene. y en resumen para con los demás no va a tener sino desprecio. Pero sobre todo y lo más importante el mayor mal es que la persona guiada por este espíritu de orgullo va a olvidar a aquel que es la causa principal de todo lo que tiene de todo lo que posee que es Dios. No hace falta una perspicacia especial para darnos cuenta que justamente el mundo el mundo de hoy en particular se encuentra impregnado de este espíritu. Se quiere figurar, se vive y se viste tantas veces por encima de la condición o se hacen gastos absurdos. En nosotras las mujeres muchas veces este orgullo de la vida se convierte en vanidad, en necesidad de agradar, en querer ser notada o querer ser mirada y con este fin a menudo muchas veces inconscientemente se busca atraer la atención. Sucede también incluso en ámbitos religiosos y de piedad que estos actos justamente de religión y de piedad que pueden ser muy buenos queden arruinados o manchados por toda clase de intenciones ocultas de buscar este aparentar o figurar. Es un mal que realmente debemos curar y debemos evitar a toda costa pero tenemos un remedio excelente y que es justamente la doctrina y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque si hay algo que desluce y arruina la vida de tantos hombres que han sido grandes y que son grandes en la historia pero que ha estado totalmente ausente en la vida de Jesús es justamente el hablar y obrar para figurar. Recordemos que Jesús es Dios entonces por lo tanto es infinito en sabiduría en virtud en perfección sin embargo quiso ocupar el último rango en la sociedad recordemos que lo llamarán el hijo del carpintero casi como un desprecio un desconocimiento total el mismo dijo el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir él que es el creador de todas las cosas hace lo que justamente el mundo detesta obedece durante 30 años y a quien a su padre putativo y sobre todo a su dulce madre nos recuerda a San Pablo vivía nos recuerda a San Lucas vivía sujeto a ellos de sus discípulos incluso que exige la sencillez la humildad de un niño y les dice el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo si proseguimos entonces el razonamiento en esta misma línea y seguimos observando a nuestro señor Jesucristo vamos a llegar a la conclusión de que nuestra mayor dicha en este mundo consistirá justamente en ser desconocidos y despreciados como lo fue él y en cambio nuestra mayor desgracia consistirá justamente en ser alabados y exaltados por los hombres pero veamos ahora cómo actuaba María cómo era ella en su vida y es que en la Santísima Virgen no hay nada nada que nos recuerde el espíritu de vanidad pretenciosa que empapa y caracteriza al mundo su vida como fue justamente una vida silenciosa modesta oculta una vida de humildad San Luis María al inicio del tratado dice su humildad la de María ha sido tan profunda que no ha tenido sobre la tierra atractivos más poderoso y más continuo que esconderse a sí misma y a toda criatura para no ser conocida sino de Dios solo es justamente todo un programa de vida que María lo reveló sobre todo en su canto maravilloso del magnífico cuando reconocía que Dios hizo en ella grandes cosas como es justamente verdad pero declaró que todo esto no era de vida sino a aquel que miró la humildad de su esclava allí está la esencia de la humildad que es justamente reconocer esas grandes cosas que Dios puede haber hecho en nuestra vida pero reconocerlas como de quien viene por otra parte nuestra santa esclavitud esta santa esclavitud de amor que buscamos practicar hacia la santísima Virgen María es una escuela de rectitud y de sencillez que nos va a enseñar a excluir de nuestra vida toda actitud orgullosa porque ¿qué hay de más humilde que un esclavo por más de que sea un esclavo de amor? este pensamiento habitual de no pertenecernos más a nosotros mismos sino de pertenecer a María Santísima debe llevarnos a la convicción de nuestra pequeñez y de nuestra nada es un hecho de experiencia cotidiana que quienes dependen de otros son casi siempre hombres modestos que ejercitan como naturalmente esta virtud ahora bien nuestra condición de esclavos de Jesús por María exige de nosotros una dependencia entera y continua hacia ellos y esta actitud lleva casi forzosamente a la sencillez a la modestia al ocultamiento y excluye la confianza exagerada en nosotros mismos ya que no es posible vivir totalmente y completamente para Jesús y para María y al mismo tiempo obrar para agradar a los hombres sin buscar sus alabanzas no es compatible la verdadera devoción exige entonces y realiza una gran y total pureza de intención pero veamos para terminar cómo debe ser nuestra actitud cómo podemos poner en práctica esta actitud humilde que debemos tener porque también en este campo debemos y hemos de tratar con todas nuestras fuerzas de extirpar hasta la raíz el espíritu del mundo en nosotros con la gracia de Dios y el auxilio de nuestra señora lo podemos hacer del siguiente mundo en primer lugar esforzándonos continuamente por practicar esta preciosa virtud de la humildad con este fin entonces pidamos cada día en nuestras oraciones el conocimiento y el desprecio de nosotros mismos es cierto que hay cosas buenas en nosotros no lo podemos dudar pero cuando nos damos cuenta de ellas o cuando alguien las hace notar debemos remitir todo eso inmediatamente y formalmente a Dios autor de todo bien debemos también ser bondadosos y misericordiosos con nuestros prójimos debemos saber reconocer sus cualidades y excusar sus defectos en segundo lugar no hagamos nunca nada con el fin consciente de ser vistos y de ser alabados apenas nos demos cuenta que instintivamente nace en nosotros ese deseo enderecemos inmediatamente nuestra voluntad rectifiquemos la intención en tercer lugar no tratemos de ponernos en primera línea no busquemos ocupar el mejor puesto al contrario hagamos el esfuerzo de callarnos de dejar hablar a los otros de darles lugar a los demás en cuarto lugar si nos dirigen elogios y estos no son merecidos pues rechacemos sencilla y claramente estos halagos pero si en cambio es merecido has hecho una excelente comida has dado una espectacular clase y se te felicita inmediatamente pasa a la página y no te olvides al mismo tiempo de volverte interiormente a la santísima virgen y decirle mi buena madre esta felicitación es para ti por último ante las humillaciones permanezcamos en calma si por ejemplo no se nos tiene en cuenta si nos tratan de una manera inconveniente hagamos como si pasásemos desapercibidos no nos quedemos enfadados o irritados en esa humillación justamente es preciso que él crezca y que nosotros disminuyamos y Jesús y María triunfarán en el mundo en la medida en que nosotros aceptemos eclipsarnos caminemos entonces por las sendas de la humildad porque la humildad es justamente la verdad humildad es andar en verdad la exaltación y elevación que si debemos aceptar y desear será únicamente la de una intimidad creciente con Dios con Jesús y con María los cuales sabemos se alejan de los sabios y de los poderosos y se manifiestan a los pequeños hay que ser entonces humilde y pequeño para saborear estas cosas de Dios no nos olvidemos tampoco fue el talón de la mujer el que aplastó a la serpiente y nuestro padre San Luis María nos recuerda muchas veces nuestro apóstolado esta obra del bien que estamos realizando será bendecido en la misma medida en que aceptemos ser talón es decir humildes pequeños ocultos humillados y tantas veces pisoteados por los hombres gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Música Música Música